Formar a sus profesionales, preparándolos para afrontar los constantes retos del mundo tecnológico, en el que todo avanza muy rápido. Es importante impulsar proyectos liderados por mujeres. En el sector TIC tenemos mucho que decir. Ayudar a los emprendedores a crear empresas que desarrollen proyectos digitales de vanguardia. Las empresas de Internet son las que más valor tienen hoy en día. Fomentar la especialización en la innovación. Vienen muchos cambios y hay que anticiparse al futuro. Ayudar a las TIC a que salgan fuera y exporten. Así se fortalecerán y crearán más empleo en Andalucía. Luchar para que sean excelentes en la gestión, que sepan vender, atender las necesidades de los clientes y optimizar los recursos. Les facilitaría el acceso a financiación para poder desarrollar todos sus proyectos y poder buscar nuevas soluciones. Yo creo que es necesario que las empresas colaboren entre ellas y participen en proyectos más punteros y de un mayor tamaño. Potenciar el uso de las soluciones tecnológicas en las empresas de sectores claves en Andalucía. Que la Administración nos siga asesorando en la búsqueda de ayudas para acelerar nuestro crecimiento. ¿Qué es Andalucía? Andalucía cuenta en un sector de la tecnología de la información y la comunicación que genera un importante producto interior bruto en la región. Es un sector que es importante no solamente por lo que supone por sí mismo, sino por lo que contribuye al desarrollo de otros sectores productivos de la región. Entendemos que desde la Administración Pública tenemos que apoyar medidas que favorezcan que este tejido sea más competitivo, que genere mayor valor y sobre todo que las actuaciones mantengan una coherencia en el territorio. Por lo tanto, hemos decidido desarrollar una estrategia que aglutine todas las actuaciones que desde los ámbitos públicos podemos llevar a cabo para mejorar la competitividad, la internacionalización del producto y la generación de valor por las empresas TIC Andalucía. La estrategia TIC 2020 es diferencial por tres motivos fundamentales. En primer lugar, porque es dinamizadora, es decir, impulsa el desarrollo del sector TIC, pero a su vez genera innovación y competitividad en el resto de sectores productivos. En segundo lugar, porque es integral, ya que aborda todos los ángulos de impulso del sector, desde el capital humano, el emprendimiento, la financiación, hasta la especialización tecnológica, la innovación o la mejora de la gestión empresarial. Y en tercer lugar, porque es integradora. Es decir, la estrategia TIC 2020 se ha construido por la participación, no solo de todas las consejerías de la Junta Andalucía, sino también con una amplia representación de la ecosistema TIC andaluz, tanto de lo público como de lo privado. Y además han intervenido numerosos expertos del sector. La estrategia TIC 2020 se estructura en nueve ejes estratégicos que desarrollan los diferentes objetivos planteados en la estrategia. Asimismo, definimos 23 tipologías de medidas, singularizadas no solamente por el tipo de agente al que nos dirigimos, no solamente para PyME, gran empresa o autónomo, sino también en relación a los ámbitos que desarrollamos dentro de la misma. Y luego considera la perspectiva de género de forma transversal para abordar el papel de la mujer en el sector de las tecnologías de la información en toda y cada una de las medidas. Se ha publicado una orden de incentivos para el desarrollo y la mejora de la competitividad empresarial en Andalucía, donde la PyME tecnológica se señala como preferente. Además, esta orden incluye una línea para facilitar los proyectos de transformación digital de las PyMEs andaluzas. Existe también un programa de capacitación dirigido a los profesionales del sector TIC en base al concepto de universidad corporativa. Una oficina de asesoramiento que facilitará la búsqueda de ayudas para el sector. También se ha puesto en marcha un programa de especialización en torno al concepto del Big Data y del Internet de las Cosas. Y un programa para la mejora de la gestión empresarial. Existe también un programa de impulso del papel de la mujer en el sector TIC y se está desarrollando una estrategia de reputación regional del sector TIC andaluz. Andalucía, región TIC. 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 Andalucía, región TIC.